El pasado 26 de septiembre de 2014, policías abrieron fuego contra estudiantes de la escuela normal de Yotzinapa en Iguala Guerrero. Los jóvenes vivieron algo que ningún ser vivo merece experimentar. Seis jóvenes fueron asesinados. 43 siguen desaparecidos. Las autoridades no han dado respuestas claras. El 3 de octubre aparecieron fosas donde yacían cadáveres de los presuntos desaparecidos. Ante el incontable número de injusticias. Asesinatos. Corrupción. Secuestros. Extorsiones y falta de responsabilidad por parte del gobierno. México está de luto. Ya basta, basta de tener miedo. De agachar la mirada. Y de no alzar la voz. Merecemos más. Queremos justicia. Justicia por todos aquellos que han sido silenciados. Por todos aquellos que dijeron, no más. Por todos aquellos que no volveremos a ver, pero nunca olvidaremos. ¿Cuántas muertes en vano y sueños destrozados se necesitan para que México diga ya no más? Ni una más. No vamos a seguir callando. No vamos a agachar la mirada y fingir que no pasa nada. Hoy México llora. Hoy México deja de cruzar los brazos. Hoy México por fin despierta. Hacemos la voz por todos aquellos que han sido silenciados. Por cada sueño que ha sido pisoteado. Por cada grito que exige justicia. Luchemos por un mejor futuro entre todos y para todos. La comunidad politécnica de UPIC se solidariza con nuestros hermanos estudiantes de Ayotzinapa y de todo México. Vivos se los llevaron. Vivos los queremos. Porque todos somos México. Porque todos somos Politécnico. Porque todos somos estudiantes. Porque todos somos Ayotzinapa.